Préstamo de nómina BBVA, requisitos y cómo solicitarlo. Si tienes tu nómina en BBVA y estás considerando obtener un financiamiento, aquí te contamos las ventajas o desventajas de solicitar uno. El préstamo de nómina BBVA Bancomer es uno de los financiamientos más sencillos y rápidos de obtener, sin comisiones, con una tasa y pagos fijos. Si estás considerando solicitar este producto financiero, este video te puede interesar. ¿Cómo funciona un préstamo de nómina BBVA? El préstamo de nómina se otorga a aquellas personas con un empleo formal, cuyo salario es depositado en una cuenta bancaria, y suelen ser ofertados por la institución financiera en la que el trabajador recibe su salario. Es uno de los préstamos más fáciles de adquirir para clientes que reciben el pago de su nómina en BBVA, incluso, se puede solicitar a través de la banca en línea o en la aplicación móvil, siempre y cuando tengas habilitada esta oferta. Requisitos del préstamo con nómina BBVA Para obtenerlo debe ser mayor de edad. 18 hasta 84 años Antigüedad laboral de 3 meses Ingresos mínimos por $2,000 Y haber recibido el pago de tu nómina en Bancomer durante un mes ¿Cuáles son los intereses ICAT del préstamo de nómina BBVA? En el proceso para solicitar un préstamo con Bancomer, la tasa de interés puede ser de 23.75% hasta 43.75% sin IVA, un rango considerable tomando en cuenta que la tasa de interés promedio de este tipo de financiamiento es de 25%, de acuerdo con la información de Banco de México. No obstante, la tasa del préstamo depende del resultado del historial crediticio del solicitante. En cuanto al CAT, el porcentaje promedio es de 41.5%, aunque será definido según el tipo de crédito, ya sea con o sin seguro. ¿Qué comisiones cobra el préstamo de nómina BBVA? El esquema del préstamo de nómina no cobra comisiones, dado que tiene como garantía la paga que recibes en tu trabajo en esa cuenta bancaria, por ello, es común que los pagos sean automáticos, de manera quincenal o mensual. Tampoco hay una comisión de apertura por el préstamo, aunque en el primer pago cubre el seguro que está incluido con el préstamo, y el monto va directamente a intereses e IVA, no al capital del crédito. A partir de tu segundo pago podrás hacer pagos adelantados sin penalizaciones, siempre y cuando sea el mismo monto de tus pagos fijos. ¿Cuánto dinero recibes al contratar un préstamo de nómina BBVA? El banco puede prestarte desde $2,000 pesos hasta $750,000 pesos, con un plazo de 6 hasta 72 meses, no obstante, en el proceso de solicitud te dan una cantidad acorde a tu capacidad de pago y del buen manejo de tu historial crediticio. Antes de continuar queremos invitarte a ver nuestra selección de las mejores apps móviles que te prestan dinero online en México, te dejamos el video en la tarjeta, en la descripción y el comentario fijado. ¿Cómo solicitar un préstamo de nómina BBVA? Para obtener el préstamo vía nómina, podrás hacerlo desde el cajero automático, la banca en línea o la aplicación móvil. Para ello, es indispensable tener habilitada esta oferta en la aplicación móvil, de lo contrario, si no tienes habilitada la opción de préstamo, tendrás que acudir con un ejecutivo a la sucursal más cercana. En caso de tener que hacer el trámite en sucursal, deberás presentar documentos tales como un comprobante de ingresos del último mes, estado de cuenta de una cuenta bancaria, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y una identificación oficial vigente. Si solicitas el préstamo de nómina desde la banca en línea o la app BBVA, sigue estos pasos. Inicia sesión en tu cuenta, ya sea en banca en línea o desde la app. Al tener habilitada la oferta en tu perfil, se mostrará el monto, plazo, tasa e importe a pagar. Revisa y confirma el resumen de tu préstamo. Una vez que aceptes términos y condiciones ingresando tu clave de token móvil, da clic en Contratar. Beneficios del préstamo de nómina BBVA Los pagos son fijos y pueden ser quincenales o mensuales. Se descuentan de manera automática de tu nómina. Sin pago de comisiones. Tasa de interés y pagos fijos, sin IVA, durante la vigencia del crédito. No necesitas aval ni garantía. No recibes penalización por pagos anticipados. Puedes contratar más de un préstamo de nómina de acuerdo a tu capacidad de pago. El banco te otorga una cuponera con descuentos y promociones en cientos de establecimientos. En caso de fallecimiento, se elimina el saldo del crédito. Acceso a un seguro de vida y desempleo. ¿Cómo funciona la contratación de seguros del préstamo de nómina BBVA? La póliza de vida, o seguro de vida y desempleo, será válido dentro del plazo del préstamo, cuyo costo se cubrirá en un único pago. Para obtener el costo del seguro de vida, puedes multiplicar el monto de tu crédito por el plazo en meses, y el resultado volver a multiplicarlo por 0.00033. Por ejemplo, si el préstamo autorizado fue por 10.000 pesos, con un plazo de 40 meses, el costo de la póliza sería de 132 pesos. En el caso del seguro de vida y desempleo, para conocer un aproximado de su costo, se multiplica el monto de tu crédito por el plazo en meses, y el resultado se vuelve a multiplicar por 0.0006808. Tomando el ejemplo anterior, del préstamo de 10.000 pesos en 40 meses, el costo de la póliza sería de 272.32 pesos. ¿Qué cubre el seguro de vida? Este seguro, incluido en el préstamo, sirve para que el saldo deudor al momento del fallecimiento sea liquidado, y ningún familiar o tercera persona asuma esa deuda. Para hacer válido este seguro, algún familiar deberá acudir a una sucursal de BBVA con los documentos del titular del préstamo tales como el acta de defunción, identificación oficial, y una carta de cancelación del crédito que otorga el banco. ¿Qué cubre el seguro de vida y desempleo? Al igual que el anterior, este seguro sirve para liquidar el saldo deudor en caso del fallecimiento del titular del préstamo. En cuanto al seguro de desempleo, cubre hasta ocho pagos quincenales, siempre y cuando hayan transcurrido 90 días naturales desde la contratación del crédito. Pros del préstamo nómina de Bancomer. No solicitan aval o garantía. Tasa de interés y pagos fijos durante el plazo del préstamo. Los ingresos mínimos para solicitarlo son 2.000 pesos. Puedes elegir el plazo de 6 hasta 72 meses. No hay penalización por pagos adelantados. Puedes obtener un seguro de vida y desempleo aunque el cat e intereses cambian. Contras del préstamo nómina de Bancomer. Si no tienes la oferta habilitada para adquirir el préstamo en línea o desde la app, tendrás que acudir a la sucursal. No hay una garantía de cuánto te prestan, ya que dependerá de una evaluación de tu historial. En el primer pago que realizas, solo pagas intereses más IVA, no cubres capital. Ahora que ya conoces los pros y contras del préstamo de nómina BBVA, cuéntanos si pedirías este financiamiento, ¿qué te pareció? ¿Te ha gustado esta información? Por favor apoya este video con un me gusta, también te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información valiosa como esta. Gracias. Gracias. Gracias.